Ezequiel, 19 meses de pandemia, ¿no? Un montón de exigencias, desganos, nervios, ahí estar al borde del precipicio, discusiones, bronca, angustia, tristeza, frustraciones, hoy incertidumbre política y económica, una locura total. Te pregunto, ¿cómo limpiar la mente de todas estas ideas que no hacen tan mal, Ezequiel? Sí, mirá, todas las cosas que mencionaste tienen que ver con algo que está afuera. ¿Viste? Una pelea con una pareja, una incertidumbre económica, una angustia de no poder salir por las cuarentenas o quizá miedo al tema de contagiarse. Entonces, la mente le da mucha, pero muchísima importancia a todo lo que está afuera en la realidad y las emociones se cuelgan de eso. Entonces, es muy necesario, especialmente en estas épocas tan particulares, hacer el ejercicio de traer la mente hacia adentro, por lo menos una vez por día, ¿viste? ¿Cómo traer la mente hacia adentro? Fíjate que la mente y los pensamientos van como un río descontrolado, un río sin control, que va para allá, para acá, un pensamiento se conecta con otro y con otro, y alguien te dice algo y ya te enojás, o pasa otra cosa y te preocupás, o de golpe hay una situación y te deprimís, lo que sea. Entonces, darse cuenta que uno tiene adentro un espacio de silencio y paz interior, pero uno tiene que hacer como cierto esfuerzo en acceder a ese espacio, como cuando vas al gimnasio, ¿viste? Y bueno, respirar, meditar, a mí, ¿viste? Todo lo que decías del arte de vivir me ayudó muchísimo, lo sigo practicando, estoy súper, súper involucrado con las prácticas, donde respirar y meditar, y de golpe yoga, cuidarse con la alimentación, hacer deporte, todo lo que está en el libro de los nuevos superhéroes, a mí me ayudó mucho, pero tiene que ser, no, una experiencia de una semanita, o bueno, y ya está, o lo hago una vez, y después, bueno, una vez por mes trato de meditar, no, ahí es como ir al gimnasio, ¿viste? Que tenés que ir mínimo tres veces por semana para ver resultados.